Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar un poquito de la pregunta 2 del examen de AP y para saber cómo necesitamos hacerle para poder comparar un pedacito de un texto con una pintura, ¿no? Que es probable que nos vaya a tocar una pregunta 2 en el examen o igual una pregunta 3 o una pregunta 4, no está muy claro. Entonces, primero que nada, quería hablar con ustedes un poquito del vocabulario que van a necesitar para poder contestar esta pregunta. Van a necesitar un poquito de vocabulario técnico que tenga que ver con arte, con pintura, ¿no? Entonces, cuando estás analizando una pintura, cosas que te puede convenir saber decir es hablar del movimiento artístico. Entonces, si es una vanguardia, si es surrealismo o impresionismo o abstracto o cubismo. Y, por ejemplo, si es barroca, decir que es barroca o es del siglo de oro. Si es romántica, decir que es romántica. O sea, esas cosas importan, ¿no? Luego se puede hablar de la composición, de cómo está pintado todo, de cómo se ve, ¿de acuerdo? Luego puedes hablar de color, pero puedes hablar también de sombra. Y luego puedes hablar de los trazos del pintor, de las pinceladas del pintor. Por ejemplo, si nos estamos refiriendo al siglo de oro, pues los trazos van a ser muy específicos, muy perfectos, ¿no? Con mucho cuidado. Y si nos referimos más bien al impresionismo, van a ser trazos mucho más gordos, mucho más bruscos. Y lo que va a ser importante aquí, lo que les van a checar, o sea, literalmente les van a subrayar los conectores lógicos que utilicen. Por ejemplo, que utilicen en ambos o simultáneamente o de la misma manera o en contraste. O sea, tienen que utilizar palabras que tengan que ver con comparar, ¿ok? En su ensayo. Entonces, eso es muy importante. Miren, aquí está un ejemplo de una pregunta 2, ¿ok? Pregunta 2, comparación de arte y pintura. Se supone que tienen 15 minutos para hacerla. Entonces, yo no sé si les vaya a tocar una de estas, o más bien les vaya a tocar una pregunta 4 o una pregunta 3, quizás son de 35 minutos. Entonces, no sé. No sé qué les vayan a poner. Pero siempre la pregunta es la misma. Dice, lee la siguiente selección y estudia la pintura. Luego compara la representación de la moralidad en ambas obras. ¿De acuerdo? Entonces, en el lado izquierdo tenemos el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, que fue escrito en 1609. Entonces, es renacimiento muy principios del barroco. Y por el otro lado tenemos un retrato de una mujer joven de añolo bronzino. Entonces, si se fijan aquí, les puse una cosa importante. Si vean el nombre de Garcilaso de la Vega, luego dice C. 1609. Eso significa circa. Circa es en latín y significa cerca. Entonces, cuando no se sabe la fecha exacta en la que alguien crea una obra, se pone una C y eso significa cerca de, ¿no? Alrededor de esos años. Y aquí, por ejemplo, para la pintura, les puse circa. Así se escribe en latín, cerca de. Entonces, cuando uno no sabe exactamente cuándo se creó una pintura, a veces les van a poner eso, ¿no? Entonces, nada más para que sepan. Bueno, y luego, si se fijan aquí, tienen el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, en el que obviamente está hablando de la belleza y la pureza de una mujer. Y la pregunta es, lee la siguiente selección y estudia la pintura, luego compara la representación de la moralidad en ambas obras. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es la moral, qué es ser una persona moral y qué va a ser la moralidad en el siglo de oro, ¿no? Entonces, una definición de la moral es que la moral está constituida por un conjunto de normas y valores que representan el modelo de conducta que debe ser seguido por los individuos en su vida social. O sea, básicamente la moral es los estándares éticos o de comportamiento en una sociedad. Entonces, evidentemente, si nos fijamos, ambas obras hablan del comportamiento que deben de tener y de la manera en la que se tienen que comportar las mujeres durante el siglo XVI y XVII, ¿no? Durante el siglo de oro, durante el renacimiento y el barroco. Entonces, tenemos aquí un hilo conductor. Ambos el poeta y ambos el pintor están tratando de convencernos de la pureza y de la virginidad que tiene que tener una mujer y de lo intocable, ¿no? Y perfecta que necesita ser. Entonces, eso es lo que vamos a decir en nuestro ensayo. Y si se fijan, aquí ya les escribí un ensayo. Ambos el soneto XXIII de García y la Sola Vega y la pintura Retrato de una mujer joven de Añolo Gonzoni representan claramente el tema de la moralidad. Ambas obras son del siglo de oro, por lo que comparten un punto de vista y una visión del mundo que es típica de esa época. Podemos apreciar la misma idea conservadora de moralidad del siglo XVI y XVII en las dos obras y el mismo punto de vista acerca de la importancia y la pureza de la mujer. En esta época, el honor y la honra son dos conceptos fundamentales que imperan en la sociedad, sobre todo en la nobleza. La pureza y elegancia de la mujer son conceptos que se utilizan para justificar o aumentar el prestigio de las familias. Para lograr esto, el rol de la mujer es permanecer pura y virgen, ¿no? Se espera que el comportamiento de la mujer sea elegante y se espera que tenga un aire de pureza. Una mujer moral, por ende, es una mujer delicada y virginal. Se fijan cómo todos estos dos párrafos, en realidad, lo único que estoy haciendo es explicar el tema y cómo tiene que ver con nuestros dos, con nuestro autor y con nuestro poeta. Entonces, todavía no me estoy metiendo al análisis de cómo lo muestran ellos, nada más estoy explicando el tema y cómo tiene que ver con la época de los dos. Porque aquí tuvimos mucha suerte y las dos obras son de la misma época, entonces muestran la misma idea, ¿sí? Tienen el mismo punto de vista, pero a veces puede que te toque obras que tienen puntos de vistas opuestos o que te toquen obras que son de diferentes épocas. Entonces, en este caso está muy fácil porque las dos son de la misma época y tienen el mismo punto de vista. Pero entonces, cuando yo digo que tienen el mismo punto de vista, lo tengo que explicar. Y para eso fueron dos párrafos, dos párrafos completos en los que expliqué cuál es el punto de vista del barroco y del renacimiento, o sea, del siglo de oro, acerca de la moralidad de la mujer. Y una vez que ya hice eso, ya me puedo meter a los siguientes dos párrafos que van a ser el análisis de cómo el autor y cómo el pintor muestran esto, ¿no? Entonces, ambas obras se apoyan de la obsesión del siglo de oro por la perfección para presentar el tema. Por un lado, De la Vega escribe un espectacular soneto de gran precisión acerca de la belleza femenina, mientras que Bronzino utiliza la perfección de sus trazos para pintar una mujer ideal para la época. De la Vega muestra esta idea de la moralidad con la antítesis y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. Ahora, vemos que de acuerdo a De la Vega, la mujer debe de, perdón, no veo lo que escribí, debe de rechazar a sus pretendientes para ser considerada moral, no sin dejar de ser atractiva hacia ellos, ¿no? Y asimismo, Bronzino representa una mujer que aparente ser muy delicada, inalcanzable e intocable. Entonces, en conclusión, tanto el soneto de De la Vega como la pintura de Bronzino muestran claramente las reglas del siglo de oro, la posición del siglo de oro acerca de la moralidad y las expectativas de pureza que se esperaban de la mujer en esa época. Entonces, por ejemplo, vean ahora estas dos obras. Tenemos por un lado un extracto de Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Y por el otro lado tenemos una pintura surrealista moderna. Este ya lo hicimos, ¿se acuerdan? Que ya hicimos este ensayo. Entonces, la pintura es de 1989, es del siglo XX, ¿sí? Pero el extracto del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha es de 1605. Entonces, ahora tenemos dos documentos que son completamente diferentes en épocas. Y de hecho, yo diría que la pintura está inspirada en la novela, ¿no? Evidentemente que Octavio Campos se inspiró en Don Quijote de la Mancha, se inspiró en Cervantes para poder hacer esta pintura surrealista, ¿ok? Entonces, en algún momento van a tener que decir eso, que uno está inspirado en el otro. Y en algún momento van a tener que también explicar que esta pintura es surrealista porque tiene como un efecto óptico, ¿no? En el que de lejos vemos a Alfonso Quijana, todo viejito, todo cansado. Y de cerca vemos a Don Quijote y ahí está Sancho Panza y ahí se ven como los detalles de los molinos y Rocinante y demás. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo podrían contestar esto. Este ejemplo está muchísimo más elevado. Entonces, estoy poniendo dos niveles de ensayo. Este nivel de ensayo, el que hicimos de Garcilaso de la Vega, es como un nivel muy bueno, excelente. Y este nivel de ensayo ya es como muchísimo más elegante. Para que vean que lo pueden llevar también a niveles un poquito más altos, si quieren, no tienen que. Por ejemplo, en la pintura, al igual que en Don Quijote la mancha por Miguel de Cervantes Saavedra, hay una clara manifestación del tema de la dualidad del ser. Eso es lo que te están pidiendo, que analices cómo los dos muestran una doble personalidad. En el texto, Cervantes presenta el momento de anagnórisis en el que Don Quijote, en su lecho de muerte, recuerda y se arrepiente de sus aventuras como caballero andante y acepta finalmente que ha caído presa de la afición y el encanto de las caballerías. Ya conozco sus disparates y en vellecos no me pesa sino este desengaño que ha llegado tan tarde. Similarmente, hay una representación visual del envejecido Alonso Quijana en el primer plano y en las aventuras de caballería de Don Quijote en el fondo de la obra. Además, las dos obras emplean técnicas del barroco y describen un cuadro sombrío, pesimista y detallado de las aventuras y de los demonios que acechan al arrepentido Hidalgo. En el texto, Cervantes describe un antítesis entre el pasado del caballero andante y su realidad de hombre envejecido, vencido y enfermo. Ya no soy Don Quijote de la Mancha sino Alonso Quijana. De la misma manera, hay una dualidad del ser en la pintura de Ocampo. Nos presenta por un lado la agobiada cara de Alonso Quijano, rodeado de sus demonios y por otro lado a Don Quijote en su rocín, acompañado de su escudero y sus aventuras como lo hace Cervantes. La dualidad del ser se ve reflejada en el efecto óptico, un trompele, se diría en francés, creada por Dalí, no es Dalí, aquí es Ocampo, en el que la primera vez vemos un hombre envejecido y cansado, y cuando nos acercamos percibimos el orgullo del caballero andante, su escudero, los molinos, los demonios que lo acechaban. Se ve el barroco en esta pintura porque las figuras están representadas con precisión y se hace un juego de luz y sombra, al igual que Cervantes está consciente de presentar una visión sombría del momento en su obra en el que Don Quijote realiza que no es más que Alonso Quijana. Entonces, he aquí un poquito cómo pueden trabajar con esta pregunta 2, ¿de acuerdo? Les voy a dejar esta presentación de PowerPoint para que puedan acceder a las frases y puedan copiar las frases y puedan copiar la estructura y cualquier cosa me preguntan si tienen lo que sea de dudas. Muy bien, pues que tengan muy buen día. ¡Gracias!